Más ejemplos de lo que venimos haciendo En los ejercicios anteriores habíamos hecho un análisis previo antes de hacer todo el desarrollo de ver que había acá adentro a ver si eso terminaba, tendía hacia un valor mayor que 1 menor que 1, etc. Si acá tiende a algo que es mayor que 1 y esto tiende a infinito, me va a dar infinito seguramente Si la base esta, esta elevada a la potencia me da menor que 1, cuando lo eleva al infinito eso va a tender a 0 Eso lo habíamos analizado como la función exponencial ¿Qué pasa? En un caso cuando va a infinito es menor ¿Qué pasa? Como en estos casos cuando yo, si hago x muy muy grande esto se hace 0 y me queda 1 Estos son límites típicos donde la indeterminación es de esta forma 1 a la infinita ¿Si? O a lo sumo a la menos infinita ¿Si? Cuando tenemos esta indeterminación claramente acá va a dar esa indeterminación vamos a tener que proceder de llevar esto al límite notable Este límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x a la x Algo de ese tipo Y esto sabemos que es igual a esto Miren acá Si yo hago x muy muy grande 2x más 1 dividido por 2x Esto me va a dar 1 O sea, esto es 1 al infinito Lo mismo acá 2x más 1 y 2x menos 1 Cuando x sea muy muy grande eso va a dar 1 El resultado Casi 1 A la menos infinito es una indeterminación del tipo 1 a la infinita Bueno ¿Hacemos estos ejercicios? Yo acá voy a tratar de buscar algo parecido a aquello Tiene relativamente simple Yo voy a hacer límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x más 2 Esto no lo toco Y este x más 3 lo veo como x más 2 más 1 Cosa de poder hacer un cambio de variables acá Y me queda Si yo llamo esto u Digo u vale x más 2 Y u tiende a infinito también Si x tiende a infinito u tiende a infinito Así que no hay nada raro Es el límite Cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u a la u más 1 Esta suma de exponentes la escribo como límite cuando u tiende a infinito a la u 1 más u perdón 1 más 1 sobre u a la u por 1 más 1 sobre u a la u separo descompongo este exponente y me queda ese producto Y acá tengo el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u a la u por el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u Esto es el número e y esto vale Bueno 1 sobre u tiende a 0 El límite de esto será 1 e por 1 es e Ahí está ¿Ok? Vamos a hacer algo similar con este ahora Voy a separar Voy a hacer la distributiva Esto dividido esto y esto dividido esto y me queda Límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre 2x más 1 sobre 2x a la x sobre 5 Ahora simplifico esto con esto y obtengo 1 Hago un cambio de variables u igual a 2x Si x tiende a infinito si x tiende a infinito u tiende a infinito también Así que puedo poner así Límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u Y en vez de poner x acá voy a despejar voy a poner u sobre 2 u sobre 2x por 5 Límite cuando u tiende a infinito de 1 más u a la u sobre 10 A ver Acá me equivoqué 1 sobre u Esto es igual a el límite cuando u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u a la u todo elevado a la 10 Perdón a la 1 sobre 10 Separé esto como u Esto lo puse como u por 1 sobre 10 Esto es e e a la 1 sobre 10 Esto No hay más historieta con ese Vamos con este Acá voy a hacer un cálculo preliminar Para que tome esta expresión una fórmula similar a esta Voy a hacer la división Siempre que yo tenga dos polinomios del mismo grado y con el mismo coeficiente voy a poder llegar a esto haciendo la cuenta Voy a llamar 2x más 1 dividido 2x menos 1 Esto le está a 1 1 por 2x 2x 1 por menos 1 menos 1 Resto más 1 menos menos 1 es 2 Quiere decir que esta cuenta 2x más 1 sobre 2x menos 1 es igual a 1 el cociente más el resto dividido 2x menos 1 dividido dividido es división Esta es la forma elemental de un cociente con resto Quiere decir que tengo límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 sobre 2x menos 1 todo elevado a la menos 2x y ahora voy a jugar con esto un poquito límite cuando x tiene infinito de 1 más 1 sobre este 2 lo voy a poner acá abajo 2x menos 1 sobre 2 elevado a Tengo que tener acá esta misma expresión La forma más fácil en vez de hacer demasiadas cosas raras es decir si yo necesito esto acá voy a parar 2x menos 1 sobre 2 y multiplico por 2 sobre 2x menos 1 ¿Ven? Multiplico y divido por lo mismo entonces no altero y después veo que puedo ¿Qué puedo hacer? Me quedo límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x menos 1 sobre 2 elevado a la 2x menos 1 2 sobre 2 por 2 por 2 4 negativo sobre 4x perdón 4x sobre 2x menos 1 ¿Ven? que tomé este factor y lo puse esto que coincide con este lo puse acá cuando x tiende a infinito esto tiende a infinito o sea que acá voy a tener el número este el problema es ¿Qué pasa con esto? bueno voy a aplicar acá sacarle x factor común para simplificar con esto no va a quedar nada extremadamente raro y como tengo producto de exponentes esto va a ser una potencia elevado a 1 vamos a hacerlo así límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2 x menos 1 sobre 2 todo elevado a la 2x menos 1 sobre 2 y a su vez elevado a este exponente este va a ser menos 4x sobre x por 2 menos 1 sobre x ¿Qué hice en este momento? saqué esta x factor común para simplificarla con esta y que me quede algo fácil y ahora hago el paso al límite ahora voy al límite digo esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 2x menos 1 sobre 2 todo elevado a la 2x menos 1 sobre 2 y esto va al límite de menos 4 sobre 2 menos 1 sobre cuando x tiende a infinito esta parte de acá esto sabemos que es el número b si quieren hacemos un cambio de variable y a esto le llamamos u pero no es necesario y acá me queda esto que es 0 finalmente me queda menos 4 sobre 2 es menos 2 esto es e a la menos 2 este es el resultado de este límite ¿si?